¡Viva la Vi! ¡Al aire! ¡Gente! ¡Diversión al máximo con la silla gamer del futuro! ¡Qué lo desconocido! Conoceremos la leyenda del Nahuatl. ¡No es mucho más! ¡Hoy en Viva la Vi! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy buenos días! ¡Feliz sábado 26 de junio! ¡26 grados centígrados! ¡Aquí está Gira Pastores! ¡Se quita el cubrebocas y viene con Perro y con Carlos Cazares! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabor le están metiendo ese sábado! Y viene nada más, a menos que la rubia coqueta. ¡Miren nada más! ¡Muy boludo! ¡Qué coqueta se ve usted, señorita! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Nada más! Y viene también acompañándonos Valeria Guajardo con Prey Mesa, señoras y señores. Hugo Santos viene escuchándonos. Y viene también Miguelito Díaz con Carlos Posadas. Y Quique Maia Goytia. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen ritmo trae! Y Arturo Belagarsa, que soy yo. ¡Hola! Y seguimos disfrutando de este sábado, señoras y señores. ¡Vente el sabor! Vamos a tener concursos, vamos a tener obviamente todas las secciones y mucha diversión. Esta receta de Carlos no me la pierdo. Venga, rápido. ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡ ¡Qué bonito! Ya es fin de semana y me encanta de verdad que esté con todos nosotros. ¡Ay, me cansé, me cansé, me cansé! Pero ya estamos aquí, por supuesto. ¡Buenos días, mi querida Vale! ¡Ay, buenos días, señora linda! Oiga, que le agarró el celular al marido y se dio cuenta de lo linda que es la vecina. ¡Ay! Señora, estamos a mitad de año, no hizo dieta y ahora pesa el doble que en enero. Oye, que por fin se fue de vacaciones a la playa, le tocó toda la semana con lluvia. ¡Ay, niño! ¡Claupe, yes! ¡Claupe, yes! ¡Claupe, yes! ¡Sumo perrizol! ¡Claupe, yes! ¡Sumo percotrin! ¡Claupe, yes! ¡Claupe, yes! ¡Sumo percotrin! ¡Claupe, yes! 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 Ahora sí una reta de baile los dos. ¡Venga! ¡Muestren su talento! ¡Ey! ¡Ya, ya, 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 ya! Esta reta no era de baile, era de la web. Así es que vamos a comenzar y vamos a ver... ¡Aquí, papá! ¡Aquí, papá! ¿Quién viene? ¡Viene Gary! ¡Ahora viene Gary para acá! ¡Así es! Y también me faltan... ¡Mori! ¡Vente para acá! ¡Venga, Mónica! Hoy les voy a ganar. Calma, 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 calma. Ahora sí vamos a comenzar y el primer turno le toca a Gary. ¡Adelante, Gary! Muy bien, porque mi video, fíjense muy bien, ahora que estuvieron las lluvias, mi mamá llega del supermercado y le grito ¡Mamá, ven, ayúdame a sacar la ropa! ¡Está afuera! Y que viene mi mamá, pongan atención. Muy bien, muy bien, señoras y señores. Pues ahora toca mi turno. Vamos ahora con esta chica que dice que lo da todo por los chicos y vean cómo le fue con esa chica extrema. ¡Adelante! ¡Para los chicos! ¡Muy soco, güey! ¡Eso sí dolió! ¡Mira, sí dolió! Y dice que llegó un tiburón y se la comió. ¡Ay, qué pasa! Ahora vamos a las tendencias de belleza y vamos a enseñarles cómo maquillarse sus cejas. Ella es Lucha, le encanta enseñar cómo maquillarse las cejas. ¡Ay, me llamo el novio! Y murió. ¡Ay, me llamo el novio! ¡Adiós, novio! ¡Ya no existe! ¡A mí me ha sentido pésame! ¡Ahora no vamos contigo, Gary! Porque ahora la convivencia entre los niños y los animales es muy común en casa. Así que a este video le titulo sorpresa. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡La felicidad del niño! ¡Ay, no, no, no! Mejor vámonos con chicos más extremos que no le tienen miedo a la velocidad y vean cómo les va. ¿Por qué? A ver. Y ahí va, y dice, y dice. Yo puedo, yo las puedo. ¡Ay, skater! ¡Ya veo! ¡Vora, ahora, ahora! ¡Ay, dolor! ¡Bendido! ¡Bendido el éxito! ¡Bendido! ¡Bendido Dios! ¡Estaba en la camioneta ahí si no sabemos qué hubiera pasado! ¡No sabemos! ¡Qué le costaba caerse en el sacatito! ¡Bendido! ¡Ay, que le hagas todo el día de hoy! Pues intento ser buen amigo, pero como que... ¡Intento! ¡Oh! ¡Ay, mi boca no! ¡Es que le quería pegar y luego le iba a echar el agua! Y por si fuera poco, por Lucido, sí. Él quería lucir, se trajo uno extra, Gary. ¡Claro! Miren, este video le titulo Ríete de ti mismo, cállate Pero levántate, fíjense ¿Por qué eso? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Ay, Garigari! ¡Betito! ¡Cállate! ¡Ay, qué! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Usted es recreación! ¡Recreación! ¡Recreación! ¡Ay, recreación! ¡Recreación! ¡Recreación! ¡Que no va a ser recreación! ¡Recreación! 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 ¡Ya venía corriendo por aquí! Salí muy feliz, corriendo Hice esto y me fui para atrás ¡Ah! ¡Qué barro! Por ese video seguro ganó, ¿verdad? ¡Ha llegado el momento de liberar! ¿Quién es el ganador de la web de este sábado? ¡Aplausos para Arturo de la Garza! ¡Aplausos para Money! ¡Aplausos para Gary Caracol! ¡Sí! 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 ¿Lo dirían al aire? Vean lo que hizo un presentador de noticias en Zambia en una televisora en plena transmisión en vivo? En vivo, él empieza a quejarse y empieza a decir, somos seres humanos, trabajamos y se nos debe de pagar una retribución por nuestro trabajo, escuchemos. Básicamente, decía lo que les comentaba, dice, no nos han pagado ni a mis compañeros ni a mí, somos seres humanos y necesitamos que nos paguen. En ese momento cortan la transmisión, pasan al inicio del noticiero, a él lo sacan, más adelante salen los dueños a decir que este hombre llegaba borracho y que llegaba en malas condiciones al canal, y él dice, yo no estaba ni borracho ni nada, simplemente no nos pagan. ¿Y eso qué tiene que ver? Si hubiera estado borracho, pues como quiera no le ha pagado. Aprovechando la oportunidad, ya que está hablando de esto, quiero decirle que aquí en Canal 6, no me... ¡Ey! 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 Oiga, hay que ser prudentes, hay lugares y momentos para quejarnos. Totalmente. Y esto fue... ¡La Nota del Día! ¡Gracias! Es una nota bien insólita, compañeros. ¡Vámonos directamente a la receta de cocina con Carlos Posadas! ¡Adelante! Porque hoy, ¿qué nos vas a cocinar? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué andas haciendo? ¡Aquí están los ingredientes, Carlos! ¡Adelante! ¡Yo se los leo! ¡Costilla de cerdo! ¡Va a haber cerveza, cebolla, papas, ajo, pimienta de cayena, pimienta negra, orégano, sal y pimienta y aceite de oliva! ¡Obviamente, pues ahí están todos los ingredientes porque ponga atención porque esta receta promete estar espectacular, señoras y señores! ¡Ahora sí, Carlos Posadas, vamos contigo! ¡Adelante! ¡Gracias, gracias, mi querido Artur! ¡Oye, me agarraron aquí cambiándome y vistiéndome y todo! ¡Oye, qué bárbaro! ¡Apena andando poniendo la filipina! ¡Gracias por los ingredientes, mi queridísimo Artur! Y ahora sí, estamos ya listos en la cocina porque vamos a hacer... ¡Costillitas con cerveza! ¡Unas costillas! ¡Mira nomás el cervezón que tenemos aquí! ¡Ok! ¡Las costillas de este lado! Y ahora sí, lo primero que vamos a hacer es hacer nuestra mezcla para marinar las costillas. ¿Qué tengo aquí? Tantita cebolla en polvo que vamos a utilizar. ¡Ok! Vamos a ponerle también la pimienta de cayena, que esta es picosa. Entonces, póngale poquito. ¿Pimienta de cayena? Sí, pimienta de cayena o también le puede poner paprika si no quiere que pique tanto. ¡Ok! Vamos a ponerle orégano y unas tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva. ¡Muy bien! Todo esto lo vamos a mezclar con un globo de cocina, con una brocha o con lo que usted quiera. Lo vamos a mezclar y esto va a ser lo que va a marinar nuestras costillas. ¡Ah! La cerveza la vamos a agregar hasta que ya estén las costillas en nuestro horno. ¡Ah, perfecto! Ahorita le voy a hacer nada más una muestra de lo que vamos a hacer y yo ya en el cortecito le voy a marinar todas las demás costillas. Muy bien. Con algún tenedor o con lo que usted quiera, vamos a embarrar toda la costillita y esto lo vamos a dejar marinando. Si usted tiene más tiempo y si va a prender en las horas de la noche. ¿Si es relajado? Si es relajado, lo puede dejar unas dos o tres horas en el refrigerador para que agarre muchísimo sabor. Y si no, mínimo cuántos... 15 minutitos y esto puede estar listo. ¡Perfecto! Claro que si no hay... Oye, perfecto para este fin de semana, ¿eh? Claro, y si no quiere prender asadorlas, puede hacer en el horno como yo lo voy a hacer en este momento. Pero con 15 minutitos estamos perfectos, ¿ok? Muy bien. Le recomiendo también que puede utilizar una bolsa de plástico. Por ahí tenía una bolsa de plástico. Aquí está la ocho. En esta bolsa de plástico nosotros metemos las costillas, lo voy a hacer con dos solamente y ahorita pongo las demás. Metemos todas las costillas, lo cerramos bien y esto pasa al refrigerador, ¿ok? ¡Ok! ¡Perfecto! Ya que lo refrigeremos, 15 minutitos y ahorita regresamos para el siguiente bloque, ¿ok? Ahorita regresamos a la receta. ¡De cocina! ¡Gracias, Carlos! Regresamos contigo más adelantito. ¡Y llega, llega, llega! ¡El concurso de Viva la Vida! ¡Yay! ¡Buenos y señores! ¡Mi querido coach! ¿Qué vamos a tener el día de hoy de concurso? Oye, mi querido Arturo, esta mañana tenemos el reto del Súper Mandilón. ¡Qué rico! ¡Buenos días, mi querido Arturo! Hoy vamos a tener el reto del Súper Mandilón. ¡Ok! ¿Y en qué costa, mi querido coach? Oye, mi querido Arturo, vamos a demostrar esta mañana quién es Mandilón de todos los del staff. ¿Todos? De todos, mira. Todos son Mandilones. Este, vamos a elegir a la primera pareja para decirte más o menos un poquito si este este reto. ¿Quién es la primera pareja? Ok, la primera pareja va Mónica con Carlos del Poema. ¡Adelante! ¡Vente, mi querida Mónica! ¡Vente, mi querida Mónica! Y la segunda pareja va a ser también, ya para tenernos preparados, la segunda pareja va a ser Valeria y Miguelito. Ok, vamos a iniciar, obviamente. Tendrás que subirte aquí a este carrito, por favor, mi querida Mónica. Te pondrás, obviamente, el Mandil y tendremos que hacer el recorrido hasta la cocina y poder usar... Tenemos que agarrar cinco prendas de este lado. Hoy vamos con el cronómetro en ceros. Vamos con el cronómetro en ceros. Tenemos que pasar estas cinco prendas y colgarlas de este lado. Y de ahí regresar porque tendrás que hacerle una buena limpieza al estudio que está bastante cochino. Ok, comenzamos. A ver, rápido, rápido. Iniciamos en 3, 2, 1. ¡Venga! Más rápido, más rápido, podemos, oye, que es maldísimo. Estás roto, podemos, maldísimo. Venga, venga. Y llegando. Y ahí viene el regreso, viene el regreso. Mónica, y frena, frena, frena. Ahora tendrás que ponerte a barrer y limpiar todo, y ponernos en este bote de basura que tenemos enfrente. Ándale, apúralo, apúralo. Apúralo. Tu hombre, tu hombre todo está moviendo. La estoba como debe de ser. Toda la basura. Dale poema. Dale poema. Dale poema. Dale poema. Toda la basura, toda la basura, toda la basura. Adelante, adelante. Te falta poco, te falta poco. Apúralo, apúralo. Mónica, apúralo, apúralo, apúralo. Esperar que deje, pero súper reducido. Mónica. Qué bárbaro, qué cuchillo. Mónica, corriendo por él, corriendo por él. Ya, ya corriendo por el tropeador. Tropeador, tropeador, tropeador. Al área de la cocina, porque tiene que traerse. Ahí está el tropeador. Ahí abajo. En el cono, en el cono. Para poder, para poder agarrar el tropeador. Dale poema. Transportar Carlos. El hombre de la boteca. Aguas. Del recipiente. Ahora, ahora, ahora. Ahí está. Ahora sí, dáselo a Carlos. Carlos. Tendrás que expir, agarrar el agua y expirlo aquí. Dale poema, rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. No, no, no. Aquí lo exprimen. Acá lo exprimen duro. No, 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 no. Sigue corriendo el tiempo. Sigue corriendo el tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que llevar el agua hasta el nivel. Hasta aquí. Hasta el nivel, hasta el nivel. Hasta aquí. No. Venga. Dale. Rápido poema. Vamos rápido. Venga poema. Ya rápido poema. Un minuto. Lleva ya dos minutos. Que más calidad. Venga. Dale poema. Y el tiempo. Rápido, rápido. Dale. Dale, no, no. Dale, dale. Dale la última, dale la última. Dale. 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 Mi querida Valeria se está acomodando, vámonos para arriba, vámonos para arriba, el recorrido comienza en 3, 2, 1. Miguelito, supera la marca, Miguelito choca, Miguelito no sabe manejar. Vamos adelante, a colgar la ropa. Vamos adelante, rápido, rápido, el recorrido, regresamos, rápido, rápido. Y viene de regreso Miguelito rápidamente con Valeria Guacardo, ella no le importa, ella viene como una reina. Y ahora sí, regresado Miguelito tendrás que barrer la basura que está en el estudio, adelante, tú lo puedes hacer. Adelante, adelante Miguelito. Vamos Miki, vamos Miki. Venga Miguelito. Aquí es el botón de basura Miki, adelante. Vamos, vamos. Calma, calma, calma pueblo porque Miguelito está muy concentrado. Vamos Miguelito, tú puedes superar el tiempo del poema de Mónica, adelante. Híjole, parece que nunca ha recogido en su casa. Vamos, Miki, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos. Te falta poco, te falta una más, una más Miguel y ya lo logramos. Valeria, vámonos con el trampeador. Valeria, vámonos corriendo al trampeador. Con cuidado, con cuidado, vámonos al trampeador. Ay, rápido, ay, Valeria. Qué sensual ella, vean nada más. Y llega por su trampeador. Y Miguelito ahora a trampear lo que no hizo en su casa, lo vino a hacer aquí en el estudio. Ay, 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 Miguelito. Vamos a exprimir, vamos a exprimir, Miguelito. Adelante. Echándole toda la fuerza. Van con uno con 58. Tienes que superarlo en menos de 20 segundos para que fueras. Ahora sí. Vamos, Miki, vamos, Miki. Vamos, buen tiempo, ya casi nos empata. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Así, vamos bien. Dos con 15. Vamos, Miguelito. Te falta la última. ¡Ay, Dios mío! Y dale, dale, escrímelos. ¡Tiempo! Dos con 28. El tiempo que hizo Carlos y Mónica fue de dos con 21. Híjole, una pareja más. ¿Qué les parece? Una pareja más. Gina Pastor y Quique Maya Oitia. Vénganse para acá rápido. Gina, te doy tus garritas porque ni siquiera las agarraste. Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, Gina Pastor. Él comienza en tres, dos, uno. ¡Ahora! Quique Maya Oitia quiere romper el récord porque hicieron un buen tiempo Miguelito y el poema con su velocidad. Tiene que tener la ropa. Vamos a ver, Quique ya tiene experiencia. Quique ya tiene experiencia porque dicen que sí, ya lo trae así. Con los pañalitos de tera que le ponen a Quique. Corre, corre, Gina. La recibimos, Quique. Quique, póngase a barrer y a recoger. Vénganse para acá, Gina. Yo te ayudo, yo te ayudo. No te preocupes, compañera. Estas en buenas manos. Vamos a ver. Adelante, Quique, adelante. Vamos, Quique, vamos, vamos. Quique, llevando un buen tiempo Maya Oitia. Él ya tiene práctica. Esos años de casados ya le están saliendo a relucir con la técnica del escoba y el recogedor. Ahí va, Quique, ahí va. Gina, vámonos, Gina, vámonos corriendo. Gina, Gina, vámonos corriendo a la cocina, a la cocina por el trapeador, Gina, con cuidado, con cuidado. Vamos a ver. Vamos, Quique, corriendo. Quique Maya Oitia dejó reluciente el estudio. Reluciente lo dejó. Gina viene volando. Venga, Gina. Hola. Oh, qué buena técnica. Venga, Maya Oitia. Ah, mira qué pelota que también trapea en su casa. Lleva muy buen tiempo, Quique. Quique no sabe exprimir esa técnica de casado. Le ha fallado. Vamos a ver. Exprímale, exprímale, exprímale. Vamos, Quique. Te falta uno más y ganas. Uno más y ganas. Vamos, Quique. Vamos a ver. Vamos, Quique. A ver, Quique. Y dale, dale, exprímelo. Y tiempo. Uno con cincuenta. Vamos. Gina tiene objeción. Maya Oitia, ve nada más cómo se hace esto. No sabes exprimir. Y sabrá Gina también. Y luego agarras, lo tomas y empiezas a exprimir. Quique, Maya Oitia. Mira. Tampoco. No como tú. Así. Y luego. ¿Qué es eso, Quique? Compañera. En nuestra defensa, teníamos que llenar la jarra y así se pasa más agua y ganamos. ¿Es cierto? Y ganamos. Exacto. Por cierto que hoy, mis queridos gente que está en casa, vamos a tener acá entre nos las labores de la casa. ¿Quién las debe de hacer? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los dos! Ya me di cuenta que tú no haces nada en tu casa. Sí las hago, pero las hago mal. ¡Qué bárbaro! Bueno, oye, pues. ¿Y ya se dieron cuenta que Miguel Díaz no hace limpieza? ¡Oh! Puro cochinero. Mira nada más. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ese fue Miguel! ¡Ese fue Miguel! ¡Vue bárbaro, Miguel! Ay, bebé, no tengo la culpa de que tú no tengas quien te lo haga, bebé. Yo sí. ¡Ah! No, pero con más razón. Él lo sabía hacer perfectamente, Miguel. ¿Cuál es el problema? Tienes que saber hacer las cosas. ¿Cuál es el problema? ¡Ay, Dios! ¡Límpiate las narices! ¡Qué inédite, señor! ¡Ándale! ¡Coco se ve! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Señoras y señores! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, muchachos! ¡No, no, Mónica! ¡Déjate, Mónica! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Por eso les estoy diciendo! ¡Por eso les estoy diciendo! ¡Con cuidado! ¡Basta! ¡No, hombre! ¿Se le salen a Valeria? ¡Sí! ¡No! ¡Ay, perdón! ¡Y Valeria Guajardo! ¿Qué onda con usted? ¡Se le andaba saliendo el mandado a usted! ¡No se acordaba que traía! ¡No se acordaba que se las pusieron el día de hoy! ¡Son nuevas! ¡No estaba acostumbrada anteriormente! ¡Oye, es que era tanta la velocidad que llevaba cuando iba corriendo por el trapeador que no se dio cuenta! Pues, obviamente, de todo eso que se está cargando, que se ve sensacional. ¡Ay, vale! ¡Ay! ¡Ay, vale! ¡Con la pandemia casi no salen! ¡Mira! ¡Ahí va el momento donde ella corre! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, pues! ¡Es que sábado una la cortada! ¡Ah, sí! ¡Hoy toca! ¡Lo bueno es que son naturales, compañeros! ¡No como otras que nada más andan ahí operando! ¡Ganadores! ¡Ganadores! ¡Quique, Buenaventura y Gino Pasto! ¡Ellos ha ganado con una cincuenta! ¡Y los datos de Coasez Fernando están apareciendo en pantalla! ¡Gracias, Coase, por hacernos este tan divertido concurso en Viva la Bí Sábados! ¡Ahí están sus redes sociales para que lo chequen! ¡Y muchas, muchas felicidades! ¡Y al regresar tenemos en corto la película de Black Widow y muchas más que vernos nos va a presentar! ¡Y también tenemos más adelante y escándala porque Erika Luna se manifiesta en redes sociales! ¡Y les voy en directa a Miguelito! ¡Regresamos con más música en versión concursa en tu programa favorito! ¡Este es Viva la Bí Sábados! ¡Esta es la pareja y yo me! ¡Y me disgusta que me pidas separado! ¡Y me disgusta que me pidas separado! Llegaron las rebajas de verano a Sears Del veintiuno de julio al cinco de julio Compren ropa, calzado y accesorios para toda la familia Con hasta cincuenta por ciento de descuento Más hasta seis meses sin intereses O hasta cincuenta por ciento de descuento Más hasta cinco por ciento de descuento Con tu tarjeta de crédito Sears Sears me entiende Consulta términos y condiciones en sears.com.mx Más de la mitad de los mexicanos no ahorran Treinta y cuatro por ciento de los adultos mayores Siguen trabajando por necesidad económica Veinticinco millones venden o piden prestado para cubrir sus gastos Sesenta y tres por ciento de adultos jóvenes No tienen ahorros para imprevistos Ahorrarte puede cambiar la vida Empieza hoy con los apartados de la BBVA O acércate a una sucursal y te decimos cómo BBVA, creando oportunidades ¿Cuándo vas a comprar lo que necesitas? ¡Es hoy! ¡Es hoy! Ven a FAMSA Tramita tu crédito y en tu primera compra Llévate un 10% de descuento adicional en ropa para toda la familia O si lo prefieres Llámanos al 8185-263102 Y nosotros te visitamos FAMSA Siempre Hagamos combo Hagamos combo Hagamos combo Cuando haces combo Ahorro tienes Sky HD más Blue Telecom Inalámbrico conviene Hagamos combo Ya no lo pienses Vete de Blue Telecom Inalámbrico Desde 400 Hagamos combo Con las mejores ligas Mientras que con tus redes Te estás viendo aquí en tu liga Hagamos combo Hagamos combo Pa' que tu casa Lo tenga todo Hagamos combo Hagamos combo Hoy en nuestra clase Vamos a renovarnos Ah y para renovarnos Ufff ¿Cómo? ¿Todo está hecho con Alpura Deslactosada? Atrévete a probar la línea Alpura Deslactosada Un sabor que lo cambia todo Este sábado en Desvelados Tocando en vivo La Santísima Voladora Y los Surfer Compadres En el Suminario Ana de la Reguera Y Omar Chaparro En el Sofá Lefty Tocer Y Neto Peña Y los clavadistas olímpicos José Diego Valleza Y Andrés Villarreal Este sábado a las 10 de la noche Por la Señal Internacional De Canal 6 Y nos vamos a la cocina De Carlos Posadas ¿Cómo vamos? Ay Carlitos Gracias Qué bueno que estamos en tu cocina Nos encanta venir ¿Verdad Valle? Bienvenidas Bienvenidas a mi cocina ¿Cómo les va? Todo perfecto ¿Qué hacemos? Muy bien Lo que vamos a hacer Tomarnos un hacer No, no es cierto Ay sí No, no Tranquilos Nos corren Lo que vamos a hacer Es sacar nuestras costillas del refrigerador Muy rapidito por ellas Porque las estuvimos marinando Oye, ¿con qué estuvo marinado? Los marinamos con aceite de oliva Orégano Paprika Y cebolla en polvo Fue lo que le pusimos Ah, perfecto Aquí está bien en el refrigerador ¿Y por qué tienen que estar ahí refrigeradas las costillas? Yo les dije Que las pueden dejar hasta una hora Dos horas Tres horas Entre más las dejen Más sabor agarra Ah, ya está Aquí por cuestión de tiempo Las vamos a sacar de una vez Ya está en nuestra bolsita Que queden bien impregnaditas Mira nada más Mira cómo quedan Oh, qué bonito Qué bonito Y huele bastante rico Ya tenemos una sartén a fuego muy alto Ok Lo que vamos a poner son nuestras costillitas Sin aceite, Valeria Sin aceite Sin aceite O poquito aceite No, no, sin aceite Porque ya está bien grasosa Exacto Ya tiene aceite de oliva Aparte del marinado Entonces lo que vamos a hacer Es poner todas nuestras costillitas a sellar Perfecto Lo único es Lo que vamos a hacer es sellarlas No vamos a cocinarlas por completo aquí Porque esto lo vamos a pasar al horno Pero Gina Si me puedes ayudar Claro A estarle dando vuelta y vuelta Vuelta y vuelta A nuestras costillitas Y yo de este lado Vale, si me das chancita Claro que sí Lo que vamos a hacer Es cortar papa y cebolla Ok ¿Por qué papa y cebolla? Porque eso va a ser la cama De lo que vamos a hacer aquí Ah Nada más les voy a explicar Tontito ¿Y cómo lo vas a cortar? ¿En cuadritos? Vamos a cortarlo en rodajas Lo que vamos a hacer La cebolla en rodajas Vale Nuestras papas también Mira, ahí va Vamos a cortar así Lo que vamos a hacer Es poner primero Una base de puras papas Y después toda la cebolla En rodajas Ah, muy bien Esto va a ser la base De nuestro platillo Que va a pasar al horno Y nos va a dar mucho sabor Y al final Lo podemos acompañar Con todas esas papas Y las cebollitas Qué rico Si me ayudas a acomodar Todas las papitas Vale, mientras yo corto la cebolla Y después de acomodar Papas y cebolla Le vamos a agregar Unos cuantos dientitos de ajo Para que sepa rico Para que amarre Que le dé sabor Qué rico Que le dé mucho saborcito ¿Cómo vamos con las costillas? Oye, voy perfectamente Entonces nada más es selladita Nada más son selladitas No necesitamos cocinarlas Por completo Ya que esto va a pasar al horno Y ahí se va a terminar de cocinar Correcto Vamos a poner otras papitas Aquí de este lado Ah, de estas también se pueden hacer Sí, todo se usa Todo se utiliza Aquí no desperdiciamos nada Oye, ese mismo marinado Lo puedo utilizar En estas costillas Pero en el asador En el asador Se lo recomiendo muchísimo Va a saber espectacular Si usted las sella en el asador Después las envuelve en aluminio Ok Ahí va, rapidito Lo que vamos a hacer Es poner toda nuestra cebolla Muy bien Vamos a agregar unos dientitos de ajo Ahí va La cebolla Agregamos unos dientitos de ajo También por ahí Para que le dé mucho sabor Y ahora sí Uy, qué rico La pastillita va en la parte de arriba Podemos poner los costillitos ahí Llena, por favor Y no, ya nada más al horno Vamos a acomodarlas Vamos a ponerlas todas Esto va a pasar al horno Por diez minutitos Y después le vaciamos la cerveza Ok Correcto Vamos a pasar de uno Y entonces le vaciamos las cervezas Y se termina el de ajo Ok Ahorita regresamos a la receta De cocina Regresamos contigo más adelantito, Carlos Y ahora nos vamos Porque llega En corto con Berro Rodríguez Nos vamos directo al cine Con la esperada película La Viuda Negra Tenemos un año esperando esta película Se supone que iba a salir en marzo de 2020 No, ciencia ficción, aventuras Es el personaje de los Avengers Y ahora saca su propia película Scarlett Johansson El personaje de La Viuda Negra Y bueno, lanzan esta película Que se supone que se estrenaba el año pasado Y ahora se estrena por fin La semana que entra Vamos a escuchar un poquito Este tráiler Que se ve increíble Y ahora tengo este trabajo Esta familia Pero nada dura para siempre Oí que tuviste que irte deprisa Nunca es fácil en estos días ¡Ay, qué emoción! Entonces, ¿qué vas a hacer? He vivido muchas vidas Pero ya me cansé de huir de mi pasado Es que es una espía Sé que estás ahí afuera Sé que sabes que estoy aquí Entonces, ¿vamos a hablar como adultos? ¿Eso es lo que somos? Papá, salió el espalón ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Dale, pégale, pégale! ¡Dale, pégale, pégale! ¡Dale, pégale, pégale! ¡Dale con la silla! También me alegra verte, hermana ¡Hermana! ¿Qué te trae a casa? Tenemos asuntos pendientes Tenemos que volver a donde todo empezó ¡Qué suerte! Una cosa segura Va a ser una reunión infernal Aún me queda Familia Sí ¿En serio? Sí, es su papá Juntos otra vez La película se ve espectacular Tiene efectos especiales Obviamente es una historia más de la historia de los Avengers De los superhéroes Sí Y ella, Scarlett Johansson, está increíble en el papel de la vida ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Oigan, les cuento otra película Otra película Se llama En el barrio Es un musical Para todos ¡Ey! 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 Pónganme atención Pónganme atención Este es un musical Que teníamos también mucho tiempo esperando Es un musical de Broadway Que ahora se hace película Se llama En el barrio En inglés Y trata sobre la historia De un barrio latino En Nueva York Donde todos los que viven ahí Tienen sueños increíbles Que quieren lograr Vamos a escuchar un poquito De este musical Que se llama En el barrio ¡Ey! 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 Con leche On these blocks You can't walk through steps Without bumping into Someone's big plan Hey, hey, hey Somebody can do And guess what What? You still ain't got no skills I've been saving up all my pennies In my piggy bank For this day This is going to be An emotional roller coaster The odds are against you But there's a chance Right? A dream isn't Some sparkly diamond There's no shortcuts Sometimes It's rough They're talking about kicking out all the dreamers It's time to make some noise We had to assert our dignity in small ways Shh Just listen Little details that tell the world we are not invisible Ignora a alguien que te odia. Esto fue El Corto. Gracias, Berno Rodríguez, por tan buenas recomendaciones. Y ahora nos vamos directamente con las historias de ayuda. Bueno, vamos el día de hoy con el caso de Arturo Ortiz Hernández, quien estamos viendo en pantalla. Él tiene 60 años de edad. Su diagnóstico no es nada alentador. Tiene perintonitis complicada y ceguera. La meta que estamos buscando el día de hoy es 20 mil pesos. Y esto va a servir para sus medicamentos, pañales, desechables. Vive con su mami, Quique, que tiene 80 años de edad. Realmente la están pasando muy mal. Vamos a conocer un poquito más de Arturo. Me sentí mal y me desplomé. Le preguntaron a mi hermano para que pueda verme. Me empecé a sentir mal porque siempre me dolió el estómago. Y yo el seguro me dice, no, que tiene gastritis. Cuando volví otra vez a trabajar, oye, no, que tienes colitis. Me empecé a sentir mal de turno de tarde y me desmayé en el pasillo. Ya andaba bien mal, en la pantota. Ya estaba inflamado. Fue de emergencia en la clínica 17, ya me metieron a la cirugía. Ya iba mal, que sin que no iba a salir. Se complicó que se periótonitis. Me hicieron nueve operaciones, después me lavaba de estómago. He intentado cuatro meses. Tengo una hernia. Yo ando en el operador, y me quedan abiertos. Ya no agarraban los tejidos. Están muy dañados. Dijo, no, pues, se va a hacer solo porque el tejido ya no aguantan. Pues ahorita estamos, como estoy incapacitado, pues, un poco que no recibo nada. Se van entre la luz. Además, cuando me cambie, has apretado de dinero. Y yo lo recibo, si me desespero. Yo ando mal, tiene su tarjeta de 70 y más bloqueada. No se me han traído. De periodo se me ayudan, nomás, con su tarjeta. Pero no dicen ni eso. Nomás depende de mí. Las bolsas no me aguantan. A veces se me abren el camino porque se me llenan o se me despegan con la caminada. El pegamento que sale bien caro y luego las bolsas que tienen. Uno que comprar dos bolsas, dos bolsas, dos bolsas. Y luego la puma de esa. Lo quemado es para quitarlo quemado porque se me irrita la piel, se me sangra. Que me apoye la gente con lo que puedan porque sí va a traer bastantito. Yo doy gracias a los que nos ayudan porque, pues, ¿qué podemos hacer? Solo imagine la situación que está pasando esta familia. Arturo vive con su mamá. No hay nadie más. Su mamá tiene 88 años, él 60, tiene peritolitis, apendicitis, tiene una colostomía. Tiene que ir nueve veces a la semana que le hagan limpieza por la PUS, por todo lo que le tienen que sacar. Y obviamente no puede trabajar y nada más ve con un ojo y a medias. Necesitamos 20 mil pesos para poderlos ayudar. Entre todos alcanzamos y ponemos un poquito. Recuerden que también son deducibles de impuestos. Así que si pueden ser aportaciones grandes, también son súper, súper buenas para poder ayudar a Arturo. Exactamente. Y fíjense que siempre cuando tenemos niños, presentamos pequeños, siempre llegamos a la meta. Pero cuando ponemos a personas ya mayores, como que la gente a lo mejor no le conmueve tanto o algo. Pero esa historia es muy conmovedora. Esa historia está bien complicada. Vamos a ponernos un poquito en los zapatos de Arturo y de su mami para poderlos ayudar. Como dice Moni, son 20 mil pesos que tenemos que, bueno, estar ahí apoyando entre 20 y 30 pesos al número de la esperanza. Con lo que podamos en este momento, lo importante es ayudarlos. La verdad es que la están pasando bastante mal. Imagínate tu mamá de 88 años cuidando a su hijo de 60 años. Y bien guerrera la señora. Vamos a echarle la mano a la señora. Vamos a ayudarla. 81, 13, 40, 20, 21. Confiamos en el buen corazón de todos ustedes. Y esto fue... Historias de ayuda. Vamos a apoyar a Arturo al número de la esperanza. Esas son las historias de ayuda. Y al volver, ¿con qué, mi querido Hugo? Gracias, Arturo. Por supuesto, ya está listo Freddy con su experimento social en Freddylandia. Y además también, hoy es sábado de Acá Entre Nos. ¿Quién debe hacer las labores de la casa? ¡Los hombres! ¡Los hombres! Pues más adelante lo discutiremos. Seguimos con esto que es ¡Viva la Vida! ¡Sábado! ¡Llegó el balance que tanto esperabas! Nueva mayonesa Balance McCormick con aceite de aguacate. El equilibrio natural para tus comidas sin perder el sabor. Elige el balance. Disfruta el sabor. El programa de mayor tradición y trascendencia. Aficionados. El programa donde tú eres la estrella. Donde un exigente jurado y música en vivo pondrán sabor a tu fin de semana. Aficionados domingo por Canal 6. Tiene unos episodios verdaderamente molestos de vientre inflamado durante todo el día. Mi doctor me dijo que tenía colitis. Me dio QG5 y me explicó que alivia los cinco síntomas de la colitis. Lo tomé y sentí alivio desde el primer día. Y a los 30 días alivia los síntomas de la colitis. QG5. Alivia los cinco síntomas de la colitis. Ya llegó la gran venta de aislantes térmicos e inviolabilizantes Comex. Protege tu casa contra el calor y la lluvia con Roof Mastic 7 años. A solo 849 pesos. A domicilio y con tres y seis meses sin intereses. Protege y ahorra. Solo en Comex. Últimos días en el gran sinfín de ofertas de FAMSA. Ahora 130 mil 228 productos están volando. Volando con descuento adicional. En selección de lavadoras hasta un 40% de descuento. Más un 10% adicional efectivo al pagar. Solo hasta el 29 de junio. Aprovecha el gran sinfín de ofertas de FAMSA. Siempre. Con tu tarjeta de crédito Palabella Soriana. Tú pides. Julio Regalado Manda. Compra en Soriana y obtén 10% en dinero electrónico y puntos dobles. Palabella Soriana, la tarjeta de los que saben. Somos de los que festejan el compañerismo. De los que se entretienen y le ponen ritmo. No importa el que dirán. Importa el cómo pasarla increíble. Los grandes momentos saben mejor acompañados. Ponle más intensidad. Ponle Seafruit. Empecé a creer por una pelea. Octavos de final. Y vamos perdiendo. Y el Coribac lanza el balón al fondo. Y cuando viene, que le clama un gancho. Yo creí. Yo pude. Justo lo que le metí en caliente.mx. Descarga la app. Regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mi vacuna punto salud punto gov punto MX. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Hola, soy Coconi. La solidaridad, la participación, la empatía y la tolerancia son valores muy importantes para las niñas y los niños de México. Te invito a participar en la cuarta edición del Tribunal Electoral Infantil 2021. Conviértete en magistrada y magistrado por un día. Escribe un cuento sobre los valores de la justicia y democracia y su importancia para la niñez mexicana. Grábalo en un video y envíamelo. Encuentra más información en esta dirección. Tienes hasta el 31 de julio para registrarte. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 años protegiendo tu elección. ¡Me pedo, qué bruta! ¿Quién nunca le había llegado a un teniente por atrás? ¡No! El Caballo Rojas. Su buen sentido del humor y talento acompañaron durante años al cine mexicano. Un maestro del albur y experto en las sexy comedias. Cómico que marcó la historia de nuestro país. Acompáñanos en el homenaje a Alberto Rojas. Sábado 26 de junio, 4 de la tarde. Por Canal 6. Y los vamos con, acá entre nos, y su conductor internacional, Arturo de la Garza. ¿Cómo están? Muy buenos días, señora linda. Que nos está viendo, tenemos un tema bastante polémico. El trabajo doméstico, ¿quién lo debe de hacer? ¿Los hombres o las mujeres? Aquí tenemos ya a Hugo, a Carlos y a Kike Mayagoytia, con mi querida Gina Pastor, Valeria y Mónica. Y nos acompañan en la tribuna, Miguelito, Berno, Freddy y Carlos del Poema. Vamos a comenzar abriendo con este tema. ¿Quién debe de hacer el trabajo doméstico en casa? ¿Esto, las mujeres o los hombres? Esto depende. Si el hombre trabaja y la mujer se tomó la decisión de que no trabajara y está en casa, pues oye, yo creo que eso es parte del trabajo y de la labor de la mujer. Mantener la casa al centavo. Exacto. Mira, yo creo que deben de ser ambos que se deben de repartir las labores del hogar. Yo creo que este también es un tema de conversación cuando estás en el noviazgo. A ver, ¿cómo va a estar la situación en nuestra casa cuando estemos ya en el matrimonio? Pero independientemente, como menciona Kike, si alguien trabaja y uno no, los dos lo tendrán que hacer por igual. El trabajo de la casa es el más pesado de todos. Gina, 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 por eso Gina, pero si el hombre trabaja ocho horas en la oficina, diez o doce, ¿y quién está en la casa? Pues alguien le tiene que tocar y está en la casa. Imagínate que tú de repente estás trabajando todo el día y tu esposa anda en el cafecito con la comada, y llegas a la casa y te dice, ponte a trapear, ayúdame, llevo todo el día. Bueno, en ese caso sí. Oye, ¿cuál es la charla? Por eso estoy diciendo que debe ser en igualdad. Obviamente, si vienes a trabajar, hoy te sirvo tu platito de comer, etcétera, pero ¿qué te parece si cuando te levantes lo recoges y lo lavas? No te pasa nada. A ver, en el caso de Carlos Posadas, ¿tú tuviste un acuerdo con Priscila antes de casarse? ¿De quién iba a ayudar con qué? Desde antes de casarnos, el acuerdo fue, pero fue nada más en la cocina. Porque los dos trabajan. Yo, los dos trabajamos, pero por ejemplo en la cocinada, pues a mí me encanta cocinar. Yo cocino, yo cocino, ella lava los platos. Entonces, es un trabajo en equipo. Pero las labores del hogar, lo que es trapear, barrer y todo eso. Pero, pero, ¿por qué vas a lavar tú? ¿Por qué no? O sea, digo, aparte trabajan. Yo tengo un arreglo especial. Ella cocina, yo como y ella lava los platos. No, o sea, no se parezca. A ver, aquí los muchachos tienen su nuevo debate. Son los dos trabajan, imagínate tú. Que llegue el hombre y que quiere que les sirva. Oye, yo también vengo de trabajar. Que ellos se pongan a cocinar, a lavar y que ellos apoyen también. Porque las mujeres son las que tienen a los niños. Entonces, eso también es un trabajo y no es recuperado. Entonces, por lo tanto, yo creo que todos tienen que apoyar. Yo sí creo que el trabajo de la casa sea equitativo. Porque no porque lo hagas te vas a hacer menos hombre. Debes de ayudarle a la mujer. Porque debemos de romper con ese estereotipo del machismo. De que nada más la mujer debe hacer las labores del hogar. Sí, yo concuerdo, yo concuerdo. Es más, básicamente lo ponemos en claro. Desde chicos a nosotros nos enseñan las cosas que tenemos que hacer. Y son esa educación que vamos formándonos desde pequeños. Y decir, oye, ¿sabes qué? Ayúdame en la cocina. Debemos de hacer las labores del hogar y demás. Acá, por ejemplo, en mi casa, mi hermano nunca quiere hacer nada. Ah, de nada, de la hermana. Ven, que me voy a quemar. ¿Cómo se llama tu hermano? Lo siento, hermano. Te llamo a Eric, te voy a quemar. Pero ya estoy harta de sus calzones tirados ahí. No, así, amigas. Es que, por ejemplo, me dice. Oye, ¿por qué no has hecho nada? Está todo sucio. Oye, no lo ayudes a conseguir novia. ¿Ah, sí? Le digo, a ver, a ti te toca lavar el área del perro y no lo lava. O sea, todos tenemos... Pues, ¿sabes qué? Nosotros estamos bien hartos de que ustedes vayan al baño y dejen todas a picada la taza de la taza. ¿Qué? 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 Perdón. De repente es difícil controlar. Ay, ¿cuál es el perro? Así no puedes tener un apoyo en casa. Oye, y también los cabellos largos en el jabón. Oigan, para él. Para él, para este que está peluchando. Oye, en el cepillo te peinas y te quedan una rama. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Yo creo que es cierto que ya te acuerdan los momentos de ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, 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 o sea, cómprenos, cómprenos. Sí. A ver, 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 a ver. ¿Tenemos dos hombres y los dos limpiamos? ¿Cómo era? ¿Y quién es? No. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. Todos limpiamos en la casa. No, 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 no. Deben que limpiar en una casa. Y señora que está en casa, si tiene hombres, por favor, también dígales que tienen que lavar y que las labores deben ser equitativas. Es que en las mamás está educada a nuestros hijos para que ellos también hagan las cosas. Generalmente viene de la educación, como lo estaban diciendo. Bueno, vamos ahora con nuestra especialista, la licenciada Rubí Reyes Zapata, que nos tiene, obviamente, pues, un consejo para todos ustedes. Hola, chicos, muy buenos días. Hola, guapa. Pues aquí entre nos déjenme les cuento que esta cuestión de las labores de la casa ha sido tradicionalmente cuestión de mujeres. El lavar los trastes, hacer la comida, limpiar la casa, lavar la ropa, incluso atender a los hijos. Sin embargo, a través del tiempo, esto lo que genera es un sentimiento de no apoyo, de no empatía, que con los años se vuelve resentimiento. Te voy a dar tres tips importantes para poder evitarlo. Anótale. Punto número uno, hay que sentarse a platicar todos los miembros de la familia y hacernos conscientes que si todos ensuciamos, todos tenemos que cooperar en las labores de la casa. Punto número dos, recordar que esto también es cuestión de educación a nuestros hijos. Tenemos que romper estereotipos de género. Y punto número tres, recordar que si te comprometiste algo, hay que cumplirlo porque también eso es dar el ejemplo. Acuérdense, el comprometernos a ayudar también es cosa de amor. Nos vemos a la próxima. Gracias. Muy cierto en todas tus palabras y hay que ponerle atención a todas esas recomendaciones. El amor de todos en la casa. Todos vivimos ahí, todos tenemos que limpiar. En una relación se manifiesta como una pareja porque debe de ser parejo de los dos lados. Así que se debe llevar un común acuerdo. Si los dos trabajan, los dos ayunan en la casa. Si uno trabaja, uno ayuno en la casa. Como quiera llegar y de repente también atender a tu mujer porque ya va encerrada todo el día en la casa. Pero algo bien importante es que los dos acuerdos... Pero cómo se llegan a trabajar y hacer limpieza, imagínate. No, 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 es que algo muy importante es que los acuerdos tienen que ser antes de vivir juntos porque si no ahí empiezan los problemas. Mira, por algo se dice que era de casados, casa de dos. Exactamente. Pues muy bien, la decisión la tiene usted. Haga sus acuerdos, evite esos problemas. Y esto fue Acá el Dero. Nos vemos la próxima semana gracias a la tribuna de Acá el Trenos y vámonos contigo, mi querido Ángel Castro. Adelante, te escuchamos. Tabadito y la diversión está en Bolerama. ¿Qué esperas? Bolerama lo tiene todo. Celebra cumpleaños, aniversarios, reuniones, baby shower y todos tus momentos especiales en Bolerama. Ven y pásala con ganas. Jugando boliche, billar, maquinitas o viendo tus partidos favoritos y acompañado de la mejor comida de la ciudad. Separa con tan solo 500 pesitos y descubre un mundo de diversión. Síguenos en nuestras redes sociales o pide información en ventas arroba bolerama punto com. Ven a Bolerama y pásala con ganas este sabadito. Gracias Ángel y vámonos a las locuras de la moda. Bien, chicas. ¿Les gusta cocinar? Claro. Bueno, yo les voy a enseñar unas uñas peladoras. ¿Qué? Así como lo escuchan. ¿Qué peladoras? Están estas uñas, vean esta, este pelador. Bueno, agarramos la navajita, empezamos a hacer las uñas acrílicas, las pueden pedir en el salón donde ustedes van a hacerse las uñas. Y ahora sí, ¿qué es lo que pelamos? Pueden ser zanahorias, papas, manzanas o entre más alimentos. Y ahora sí, ya que instalamos la navajita en las dos uñas, ¿qué es lo que se hace? Se puede empezar a pelar a la comida. De esta manera va a ser un artefacto que no vas a necesitar comprar un pelador. Simplemente desde tus manos vas a poder hacer este tipo de procedimientos y se ve espectacular. A ver, Moni, aquí mi pregunta es, ¿cómo se limpia la chava al ir al baño? Pues ya no usa papel, simplemente se raspa un poquito. Ay, qué preguntita, mi hijita, qué bárbaro. Oye, no, sí, estoy de acuerdo, es que es una locura. Nadie se puede hacer el... Por eso son las locuras de la moda. ¿Qué? Bueno, muy bien, chicas, espero que les haya gustado y estas fueron las locuras... ¡De la moda! Gracias, gracias, mi querida, mi querida Mónica, por tus locuras de la moda. Hugo, ¿con qué volvemos? Volvemos con el tremendo Freddy en Freddylandia. ¿Qué experimento social habrá hecho? Y además, además, además tenemos para usted, mire nada más, el concurso de Tari. ¡Yeah! ¡Esto es Viva la Vida! ¡A mí me daña la cabeza, el día que la conocí, tomaba tequila y cerveza! ¿Tú cómo sientes los pies? ¿Pesados? ¿Hinchados? ¿Adoloridos? Estos son los síntomas de pies cansados. Quitarte los zapatos no es suficiente para aliviarlos. Lo que necesitan tus pies es una rutina de relajación diaria. Para eso, los expertos de Soñare crearon Spongies, una almohada Soñare para los pies. Spongies brindan suavidad, alivio y confort y promueven la circulación. Sus suelas con tecnología Focal Point contienen una red de válvulas internas que se adaptan a la planta del pie y absorben la presión del talón, arco y falanges, brindando suavidad, alivio y confort en áreas sensibles o adoloridas. Es como caminar en las nubes. Spongies mantienen tus pies frescos, ya que su tela es de 100% algodón con certificado o Ecotex y sus fibras con tecnología Microfusion promueven la circulación de aire. Son hipoalergénicas, resistentes e indeformables. Se lavan en casa, salen de la secadora esponjaditas como nuevas. De acuerdo al Instituto John Hopkins, los gérmenes y bacterias pueden vivir en las superficies hasta tres días. Cuida la salud de tu familia, deja los zapatos afuera y utiliza Spongies dentro de tu casa. Quítate un peso de encima. Cuida tus pies como se merecen. Ordena tus Spongies de Soñare ahora mismo. Aprovecha esta oferta exclusiva de televisión. Paga un par y llévate el segundo gratis. Dos por uno. Pero si eres de los primeros 100 en llamar, pagas uno y te llevas dos más de regalo. Sí, tres por uno. Llama ya. Soñare es un sueño. Qué susto me pegó, qué bruta. ¿Qué nunca le había llegado un teniente por atrás? No. El Caballo Rojas, su buen sentido del humor y talento acompañaron durante años al cine mexicano. Un maestro del albur y experto en las sexy comedias. Cómico que marcó la historia de nuestro país. Acompáñanos en el homenaje a Alberto Rojas. Sábado 26 de junio, 4 de la tarde, por Canal 6. Últimos días en el gran sinfín de ofertas de FAMSA. Ahora 130.228 productos están volando. Volando con descuento adicional. En selección de colchones hasta un 40% de descuento. Más un 10% adicional efectivo al pagar. Solo hasta el 29 de junio. Aprovecha el gran sinfín de ofertas de FAMSA. Siempre. Este Julio Regalado. Todos los cosméticos al 4x2. Sí, cosméticos al 4x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. Una caja de Krispy Kreme contiene 12 donas. Si somos 11, ¿está bien comerse una escondidas para no generar disputas? No, no está bien. Está perfecto. Krispy Kreme. Vive el modo dona. Viene a tu domingo con el análisis de los momentos más destacados de la programación de Canal 6. Pégame, pero no me dejes. Nomás vino de Pozona. Nuestros conductores están expuestos. Y en Pantallazo, nadie se salva. Domingo, 9 de la noche, por Canal 6. Tenemos una cita mañana con Pantallazo y vámonos a la cocina de Carlos. Gracias, gracias, mi Arthur. Mira, aquí están los 10 minutitos que dijimos. Ay, qué rico. Vamos a sacar nuestras costillas. Mira qué doradito tiene. Se ve delicioso, pero ya dan como 5 vasos de cheve diferentes que sacas. ¿Por qué? No, pues es el primero. ¿Estás poniendo, verdad? Cafecito con cerveza, policía Isabel. Ahí va. ¿Qué sabes? Vamos a hacer una cerveza clara. Es una lager. La vamos a poner aquí. Si usted tiene cerveza oscura, también se lo repongo mucho. Eso es lo que te iba a preguntar. Si a mí me gusta la cerveza oscura, ¿le puedo poner? Le ponemos también. Vamos a bañarlas todas con cerveza. Déjalo otra ahí. Lo que va a ocasionar esto es que va a empezar a tomar hervor en el horno. Oye, un caguabón mejor para que quede así. O sea, era más o menos. Acá tengo la otra parte. Oye, qué rico se ve. Huele muy rico con todas las especies que le pusimos. Y ahora sí, va para el horno. ¿Cuánto tiempo? Y ahora lo vamos a dejar 40 minutitos. Y ya sale bien. Salen doraditas. Te toman las otras cinco cervezas. Las otras cinco chéveses. Cuando andemos ya son líos así todas las costillas. Ahí está listo. La costilla no va a salir borracha. Va a salir borracha. Pero es sábado. No pasa nada. Regresamos a la receta. De cocina. Gracias, gracias, mi querido Carlos por tu receta. Y ahora nos vamos. Porque hay Friilandia. Oye, estoy muy contento porque es el segundo Friilandia y volvimos a las calles a hacer un experimento social. Oye, la verdad es que el primero nos encantó y este nos vas a sorprender. ¿De qué trata? Ah, vamos a dejárselo de sorpresa. Mejor vamos a verlo en este. Friilandia. Exactamente. Veamos qué hizo Freddy por las calles. Adelante. Señor. Señor. Es para ti. Dinero para ti. Amigos de Viva la Vi. Bienvenidos a un nuevo Friilandia. Hoy haremos un nuevo experimento social. Vamos a ver cómo reacciona la gente al ver que una persona en situación de calle les ofrece dinero. Porque nadie se ha hecho más pobre de edad. Don. Don. ¿Es para usted, Don? Hey. Hey, amigo. Es para ti. ¿El dinero? Es para ti. Es para ti. Este es para ti. Es para ti este. Porque estoy dando mi dinero. Es para ti. Es para ti. Es para ti. Es para ti. ¿Es para ti? Pero nadie es más pobre. Porque nadie es más pobre. Ven. Claro que no. No quiero tu dinero. Vamos, que no se... Busca tu trabajo. Hey. ¿Qué? Es para ti. Para ti. ¿Cómo crees? Mira. Sí. ¿Toma tu dinero? No, no. Es para ti. Pero... No necesitas más que yo. Quiero. Sí. Ay, no, no, no. Yo no estoy recibiendo. Yo estoy dando. Ay, gracias. Sí, yo estoy dando. ¿Qué? No, no, señora. Yo se lo estoy dando a su hija. ¿Por qué no? Se lo estoy dando. Ay, qué sé. Obviamente... Obviamente te sorprende, ¿verdad? Y más ver gente que sí lo agarra. Que sí lo agarra y se lo lleva. Estás viendo a una persona en situación de calle. Me sorprende más la que la agarra y luego se lo avienta. Sí, o sea, qué grosero. Pues mira, hay personas que me veían, me ignoraban. Otras personas que se sentían ofendidas porque yo creo que se sentían como que los estaba haciendo menos. Exacto. Entonces, por eso yo creo que... Hay una cuestión que nosotros como ser humano tenemos que al enfrentarnos precisamente a alguien que nos haga sentir menos. Es como decir, ¿cómo una persona en la calle me va a dar a mí? Entonces, reacciona de una manera agresiva. Lo cual es problema tuyo. Pero sí había gente que te daba dinero también. Claro, hubo dos personas. De hecho, al último la niña que me quiso dar y la mamá le dijo, no, no, no. De hecho, ya tienes tu punto ahí en Morelos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay que sensibilizarse un poquito más con las personas de la calle. Mira, precisamente vemos donde la niña agarra el dinero y la mamá le dice, no regresa, se lo necesita más. Y cuántas veces nos vamos nosotros en la calle, vemos a las personas que están pidiendo dinero y hasta volteamos a otro lado. No quieres que se te acerquen. Todas las personas tendemos a hacernos a un lado. Si podemos dar un poquito, no nos cuesta nada. Ay, qué apoyado, por supuesto que sí. Bueno, nos dejaste otra vez sin palabras, nos encantó. Muchas gracias, Freddy. ¡Qué es la play! ¡Freddy, ya mira! Gracias, Freddy, por tan buen experimento. Vamos contigo, Gina. Adelante. Bueno, es momento de saber la información que tendrán en Telediario Vespertino. Eric Rocha, adelante, te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Eric Solheim Rocha y esta es la información de Telediario Al Minuto. Un hombre murió tras ser atropellado en dos ocasiones sobre la avenida Eugenio Garzazada, esto a la altura de Morón Esprieto. La víctima, de alrededor de 20 años de edad, se encontraba cruzando debajo de un puente peatonal cuando fue embestido por una motocicleta, que tras el impacto, el motociclista también resultó lesionado. Nuevamente fue atropellado este peatón por una camioneta que lo arrastró más de 20 metros, provocándole la muerte. La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey informó que habrá cierres viales en algunas avenidas y calles del centro de la ciudad, esto debido a la marcha de la diversidad que se realizará esta tarde. El recorrido iniciará a las 17 horas en el cruce de las avenidas Alfonso Reyes y General Anaya en la colonia Bellavista, a las afueras de la estación del Meto. Sandy Talk y el apunte del pronóstico meteorológico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarlos a esta hora lista con los detalles meteorológicos. En la ciudad de Monterrey, durante este sábado cielo soleado, un ambiente caluroso, persiste 36 grados centígrados, la temperatura máxima, por la noche hablamos de pocas nubes y 30 grados para finalizar esta jornada. Es un avance, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Sandy. Hasta aquí el apunte de la información. Le invitamos a que continúe con la programación de Canal 6 de Multiverse. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Eric. Por supuesto, terminando Viva la Vida, inmediatamente nos vamos a Telediario Vespertino. ¡Y tenemos concurso! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí que tenemos concurso, mi querida Gina! ¡Y ya saqué listo, Gary! Y vamos a hacer este reto de destreza. ¡Hola, amigos! ¡Claro, Arturito! Traemos la habilidad y destreza. Vamos a hacer equipos. ¿Quién es el primer equipo? El primer equipo es Sudo Santos con Lónica Dabalos. El segundo equipo es Valeria con Berno Rodríguez. Y el tercero es Freddy Mesa con Gina Pastor. ¡Sí! Vamos a explicarles el concurso. Tienen que brincar la cuerda, uno de ellos, y ponerse una chaqueta y quitársela. Cuando termine de brincar, su otra persona va a ir corriendo hasta la cocina, se va a traer cinco platos y los tiene que cachar solamente con dos manos agarrados de la mano. Después de ahí, el que no corrió sale corriendo por sus vasos y sus bolitas de ping-pong para cachar la pelota con el vaso, uno tras uno, hasta llegar al número cinco. ¿Quedó claro, chicos? ¡No! ¡No me importa! Vamos a comenzar. ¿Están listos Hugo Santos y Mónica Dabalos? ¡Comenzamos en tres, dos, uno! ¡Ahora sí! ¡Venga, Hugo! ¡Vamos, vamos! ¡Ríganle, ríganle, ríganle! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Ahora se lo quita, ahora se lo quita, ahora se lo quita! ¡Va despacito, va despacito! ¡Y listo! ¡Va corriendo! ¡Va corriendo Mónica Dabalos porque va por sus platos! ¡Corre, Mónica! ¡Venga rápido, venga rápido! ¡Yari! ¡Nos vas a ventar tú! ¡Dale, Mónica! ¡Dale, Mónica! ¡Ahora sí! ¡Se acomoda! ¡Amarrete las manos! ¡Agarrado de la mano! ¡Dos, tres! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Corre por los brazos! ¡Tiempo va! ¡Vamos corriendo, Hugo Santos! ¡Cortora va por los vasos! ¡Los vasos y las pelotitas! ¡Vamos ahora! ¡Viene corriendo, Hugo Santos! ¡Tenían que rebotar la pelota de ping-pong y colocarla en el vaso! ¡Vas a botar la pelota y la vas a cachar con el vaso! ¡Rápido! ¡Uno! ¡Vamos por el siguiente vaso! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Dos! ¡Arriba, arriba! ¡Vas a botar el vaso! 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 ¡Es una torre de vasos! ¡Tres! 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 ¡Cuatro! ¡Vamos por la última! ¡Cinco tiempo! ¡Uno con 16! ¡El equipo de Mónica! ¡Y Mónica con cara sorprendida que no lo puede creer! ¡Vamos ahora! ¡Vamos con la segunda pareja! ¡Ojalá y Gari ha tenido! ¡Viene Leroy Miguel! ¡Y Leroy de Guajardo! ¡Más despacito la cuerda para que puedan hacer los chicos! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vale Leroy Mmm! ¡Vale Leroy! ¡Listo! ¡Vamos Valeria! ¡Vamos Valeria! ¡Venga Valeria! ¡Venga Valeria! ¡Venga Valeria! ¡Venga Valeria! ¡V ¡Listo! Ahora corre Berro Rodríguez por los vasos. ¡Vamos ahora a verlo! Quiero recuperar el tiempo. El tiempo que hizo una falta es Mónica Dávalos. ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Se para el vaso, se para el vaso! Ahora sí, a rebotarlo y a hacer la torre de vaso. ¡Van a ir haciendo una torre! ¡A ver! ¡Y luego ponle! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Rebótalo! ¡Eh! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Cáchala! ¡Ponle un vaso! ¡Ponle un vaso! ¡Y luego rebótala! ¡No! ¡Rebótala! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ay, Berro! ¡Dale, dale! ¡Aquí está! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡A ver! ¡Dónde! ¡Sí, porque no quiero! ¡Tres! ¡Listo! ¡Cuatro! ¡Ay, no, Valeria! ¡Están abiertos! ¡Vamos rápidamente! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Ay, no! ¡Vermo! ¡Listo! ¡Tiempo! ¡Qué chapuceros! ¡Qué chapuceros! ¡Están descalificados! ¡Descalificados! ¡Por tramposo! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! ¡Si usted me piensa que soy injusto! ¡Mira nada más la manera! ¡Tan falsa de hacer la dinámica! ¡Vean nada más qué ventaja él hace! ¡Y ya! ¡Ay, ya! ¡Ya gane! ¡Así no se juega, muchachos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Chapuceros! ¡Fuera! 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 ¡Ay! ¡Hizo su super rabieta! ¡Hizo su super rabieta! ¡Vamos ahora! ¡Vámonos ahora con la pareja de Freddy Mesa y Gina Pazor! ¡Frey brinca! ¡El tiempo comienza en 3, 2, 1! ¡Va! ¡Uno! ¡Frey! ¡Frey Mesa! ¡Vale, dale, dale! ¡Brícale, brícale más despacio para que Freddy pueda brincar! ¡Venga, vamos! Ahora sí, hacen la pareja y tendrán que... ¡Ay, no, 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 no! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Corre Freddy Mesa! ¡Corre Freddy Mesa y tendrán que hacer esta torre de pelotas con vasos! ¡Mucho cuidado! ¡Llevan buen tiempo, 37 segundos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uno! ¡Haz el otro vaso! ¡Dos! ¡El otro vaso! ¡Venga, que quiera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Se le cayó uno! ¡Vaya por ella, vaya por ella! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay! ¡Cuatro! ¡Cuatro, última! ¡Último! ¡Tiempo! ¡Un minuto! ¡Exacto! ¡Fue un minuto! ¡Exacto! Y ahora viene Carlos Posadas con Carlos el poema. ¡La pareja de Carlos! Ahora sí, ¿quién va a brincar? ¿Quién es el brincón? Vamos ahora, Carlos Posadas tendrá que brincar. ¡El tiempo comienza! ¡Bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Vamos a ver, Carlos Posadas! ¡Dale, Carlos, dale! ¡A ver, aquí está! ¡Y se lo quita! ¡Vamos ahora, poema! ¡El poema corre, corre, corre! ¡Y viene como flash! ¡Viene como flash! ¡Córrele, poema! ¡Córrele, dale los platos! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí va! ¡Uno, listo! ¡Corre, Carlos, pesadas! ¡Corre, Carlos, pesadas! ¡Ya me lo bocearon! ¡Y tiene que hacer las costillas! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Sí! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Tiene el conjunto en tiempo! ¡Venga! ¡31 segundos! ¡Vamos a hacer la torre de pelotas con los vasos! ¡Vamos con la primera! ¡Una! ¡Listo! ¡La segunda! ¡Con un vaso! ¡La pareja ganadora! ¡La pareja de los tocayos! ¡Aplausos! ¡Besos! 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 Y nos vemos que están más entrelazados que nunca. Pesejando, convenestados, ellos. Aguas, aguas con la chica. La chica está ahí porque luego se las tiene que pagar. ¡Besos! 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 Aquí tenemos los datos de Gary. Aquí pueden buscarlos con sus redes sociales. ¡Muchísimas gracias! ¡Esto fue el concurso de Viva la Vi! Y esto fue el concurso de Viva la Vi. Y al regresar tenemos el escándalo. Erika Luna se manifiesta en redes sociales. ¡Qué barbaridad! ¡Ni también llega lo desconocido! ¡La leyenda de Nahual con Hugo Santos! ¡Regresamos! ¡No le cambien! ¡Con más diversión! ¡Así! ¡Bricando! ¡Bailando! ¡Nosotros somos Viva la Vi! ¡Bilizado! 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 Tienes problemas para leer a una distancia media. Usas dos o tres anteojos durante el día con diferentes graduaciones o padeces diabetes. Te presentamos Linces. El único armazón autograduable para ver de lejos, de cerca o a distancia media. Logran una cantidad infinita de potencias o graduaciones que van entre menos seis y más tres bioptrías, corrigiendo los problemas visuales del 90% de la población. Y Linces con filtro ultra-block. Evitan el paso de los dañinos rayos de luz azul que emiten las pantallas de dispositivos electrónicos, ayudando al ojo a enfocar fácilmente, evitando el cansancio visual. Cada ojo pues tiene su graduación y yo lo puedo hacer. Tengo la visión exacta para mirar cerca y mirar de lejos. Los ámbar me gusta mucho usarlos cuando estoy en la computadora, en la tablet, con el celular. Es que me encantan porque si veo que los puedo graduar, se los puedo prestar a mi papá, a mi hermana, que usa la noche para estudiar, que me ahorraría muchísimo dinero. El estar aquí 24 horas del día, si me llega a lastimar un poco la luz, los monitores, pero realmente con estos lentes he sentido el cambio para bien. Que con cada ojo necesitaba una graduación diferente, entonces nada más le hago aquí como si fueran unos binoculares y veo perfecto. ¿Qué le dirías a la gente que quiera usar, que quiere verme muchísimo mejor? Yo diría que lo prueben. Ya, con eso, se lo quedan. Si padeces diabetes, ya no tienes que estar cambiando de lentes durante el día. Sabemos que con el cambio de la glucosa, tu capacidad visual también es diferente. Y debes cambiar tus anteojos. ¡Eso se acabó! No importa el tipo de actividades diarias que realices, marca ahora mismo. Y al adquirir unos lentes linces, el segundo par con filtro ultra block, te lo mandamos de regalo. ¡Pero espera! Si llamas antes de los siguientes 10 minutos, pagas uno y te mandaremos 3 linces. ¡Corre a marcar! Hoy puedes tener vista de lince y decir... ¡Wow! ¿Tiene usted un colchón tan viejo que solo duerme la mitad de lo que necesita y solo tiene la mitad de lo que cuesta uno nuevo? ¡Super Colchones le tiene la solución completa! ¡Mita y Mita! Colchón Individual Fantastic, pague 2,399 pesos. Y Super Colchones y Restonic pagan la otra mitad. ¡Mita y Mita! ¡La solución completa! ¿Sabías que donar 450 mililitros de sangre puede salvar hasta 3 vidas? Ya que al llegar al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, es dividida en 3 componentes, glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Donar sangre es regalar vida. Fundación Multimedios, con acciones que multiplican. Empecé a creer por una pelea. Octavos de final. Íbamos perdiendo. El Coribac lanza el balón al fondo. Y cuando viene, que le clavo un gancho. Yo creí. Yo pude. Justo lo que le metí en Caliente.mx. Descárgala. Regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano siempre quiso ir por más. Y es por eso que ya teníamos Coppel y ahora tenemos Coppel Max para que puedas sumar dinero electrónico. Porque sabemos que quieres ver un partido, pero también quieres ganarlo. Corremos 2 kilómetros y soñamos con ir por la medalla. Porque siempre queremos más, llega Coppel Max, el programa de recompensas de Coppel. Si tienes crédito Coppel, con tus compras y abonos, ganas dinero electrónico que puedes usar en tus próximas compras. Conoce más en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Este sábado en Desvelados. Tocando en vivo. La Santísima Voladora. Y los surfer compadres. En el suminario. Ana de la Reguera. Y Omar Chaparro. En el sofá. Lefty. Toser. Y Neto Peña. Y los clavadistas olímpicos. José Diego Valleza. Y Andrés Villarreal. Este sábado a las 10 de la noche por la señal internacional de Canal 6. Con tu tarjeta de crédito Falabella Soriana, tú pides. Julio Regalado manda. Sí, porque al comprar en Soriana obtienes 10% en dinero electrónico, puntos dobles y hasta 18 meses sin intereses. Así te llevas el refri nuevo y lo llenas con tu dinero electrónico. Falabella Soriana. La tarjeta de los que saben. Y llega lo desconocido. Sin lugar a duda, México es uno de los países con más cultura prehispánica. Es decir, nuestras culturas aztecas, mayas, etc. Tienen muchas tradiciones y secretos ocultos. Y precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy es la leyenda del Nahual o de los Nahuales. ¿Qué es esto? Unos brujos, ¿no? Exactamente, son los brujos, pero al parecer no son tan buenos. Es decir, el brujo bueno era el chamán, el que curaba, el que hacía buenas cosas. Pero el que hacía cosas malas, el que acechaba, el que hacía hechicería negra, era el Nahual. Y era aquel que era capaz de a través de su don de hechicería y brujería convertirse en un hombre en animal. Podrían convertirse en jaguar, podrían convertirse en águila, en gato. Y la verdad es que esta cultura está muy arraigada en nuestro México. ¿Y qué era el Nahual? Se convertía y precisamente hacía eso. Hacía maldades con la gente, mataban niños, mataban personas. Y tengo un video precisamente que es muy famoso en redes, de un supuesto Nahual. ¿A poco? Es decir, que existe. Vamos a escuchar el audio. Eh, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay. Ay. Me supone que ese es el brujo, el hechicero. No. Exactamente. De pronto, hace unos gritos muy extraños, como si fuera. Ay, ¿qué? No, no puede ser eso cierto. ¿Escucharon? Sí. Como si fuera entre hombre y entre una bestia, ¿no? Es un animal. Y este video del supuesto Nahual, claro, del supuesto Nahual, que bueno, es muy conocido precisamente por esto, porque supone que los Nahuales, al convertirse en un animal, pues tienen la habilidad de caminar en cuatro patas. Ay, no. Al ser capturado este supuesto Nahual, bueno, pues pierde el estar convertido en un animal, regresa, digamos, al humano, pero como que queda con esta situación de estar haciendo esos gruñidos, esos gritos tan extraños. Ay, 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 qué fuerte, oye. La verdad es que nuestra tradición mexicana tiene muchas cuestiones culturales en cuanto es al oscurantismo, a la magia, a la hechicería. Hay cosas muy positivas y hay otras que no lo son tanto. Y no quiero conocerlas. Mejor, no le movamos. La mejor opinión, la de usted. Esto fue Lo Desconocido. Ay, Dios mío, esto fue Lo Desconocido. Y ahora nos vamos a la escándala. ¿Qué escándala? ¿Qué escándala? ¿Qué escándala? ¿Qué escándala? ¿Qué escándala? ¿Qué escándala? Pues aquí recordamos que en el marco de que hoy, tentativamente, las hijas de Carla Luna se van a ver con Erika Luna virtualmente, porque así lo había ya dictado un juez. Erika Luna se había pronunciado en redes sociales porque Américo decía que ella nunca estuvo presente en la vida de sus hijas. Vamos a ver qué es lo que él dijo. Ay, no, qué escándala. Exactamente, donde ella se manifiesta en redes sociales poniendo en sus historias de Instagram, donde, pues, obviamente, Américo daba una versión y dice, Y si mis hijas quieren, con eso ya sabemos que las va a manipular para que no quieran ver a su tía Erika. Dice, güey, cuando no estaban contigo y Carla hospitalizada, las cuidaba su tía. O sea, Erika era la que cuidaba a las niñas. También tenemos más historias, Miguel. Sí, ahí ella siguió posteando en sus redes sociales, en su Instagram. Dicen, escuchen el murmullo de una mujer donde dice convivir, y al final, ah, ya la captó de volada. Si un juez otorga, obviamente no puedes seguir te oponiendo. Era lo que estaban ahí también poniendo las historias que estaban mandándole la gente a Erika. Es lo que ella estaba posteando respecto a esta convivencia. Y dice, me imaginé a Carla Panini pegado a él, haciéndole la mímica, y dice que no entiende nada, se va enterando, va viendo. O sea, cuando Américo te contesta la llamada y te dice que él no sabía nada de lo que estaba hablando Erika al momento en que el juez dio esa resolución. Exactamente. Se supone que hoy por la tarde, a las dos de la tarde, es cuando tiene la convivencia virtual todavía, porque todavía no las van a ver en físico. Y ahí más, dice en serio que este ¡bip! de risa. Lo que sigue, dice, dos, tres veces ahí para la foto. Ya no quería meter mano aquí, pero no se me hace justo que esta persona siga diciendo estas cosas. Y dice, y que el único medio que le da cuadro opine tan mal de la familia Luna, no les consta, póngase en postura de conductores de televisión sin meter las manos por ninguna familia. O sea, ¿qué está a entender? Miguelito. A ver. Te voy a decir una cosa, mi querida Erika, yo te he estado buscando y no contestas. Esa es una. Dos, nosotros no estamos del lado de ninguna familia, al menos yo no, porque no son amigos ni ellos ni son mis amigos ustedes. Yo tengo un profesionalismo, nada más estoy informando. Y claro que lo íbamos a sacar y como dices tú, se lo va a hacer llegar a Américo. Claro, porque lo vamos a sacar al aire, no porque estemos de chismosos metiéndonos en lo que no nos importa y dándole a él el chisme. Esto sale al aire, esto es lo que tú posteaste, ni le quitamos, ni le ponemos. Oye, Miguelito, pues a mí sí me hace que no se va a hacer la convivencia de hoy. Lo que dice uno, lo que está desviando acá, yo no creo que se concreta. Oye, que ya se dejen de tonterías, de dimes y diretes y ya se pongan a atender a esas niñas, por favor, que tienen que estar opinando en redes sociales. Digo, las niñas están atendidas, digo, sí, sí, Américo es un buen padre y todo lo que están haciendo ahí. No me refiero a atención de ese tipo, Arturo, me refiero a atención de que dejen convivir con la otra familia y que ya se dejen de cosas y dejen en redes sociales. La cuestión es familiar al público, a la gente, no tiene por qué interesarle este asunto. Sí, que no les nieguen el derecho a las niñas de poder convivir con sus abuelos, con sus hermanos y con sus tíos de parte de la familia Luna. Pero esto sigue y Erika, acuérdate, yo no tengo nada en contra tuya ni en contra de los demás porque es un problema que a mí no me importa. Mándale un beso, mándale un beso. Te mando un beso, mi querida Erika. Esto fue... ¡Qué escándala! ¡Qué barbaridad con la escándala! Y ahora nos vamos directamente porque tenemos más, más de las historias de ayuda. Le seguimos pidiéndole su ayuda para Arturo Ortiz Hernández de 60 años. Él tiene peritonitis complicada, además tiene ceguera en un ojo con el otro, ve a la mitad. Realmente la está pasando muy mal, tiene 60 años. Vive solo con su mamá de 88 años. Imagínese, él trabaja como empleado de limpieza, trabajaba, porque ya no puede trabajar. Obviamente no tienen ni siquiera para lo más básico los dos. Ahora, además tiene una colostomía y que necesita ir nueve veces a que le estén haciendo limpieza intestinal, se les hace... Necesita medicamentos, pañales, muchísimas cosas. Aparte, me estaba enterando que no tiene servicio médico ya que él está en trámite para su pensión, por lo tanto, ahorita el médico está totalmente suspendido. Vamos a escuchar un poco más acerca de esta historia, si les parece. era muy trabajadores y se empezó a que no miraba y que no esto, que el otro. Y ahorita, pues, no más yo ya. La cirugía empezó con una catarata y cuando salía en la tarde de noche me tropecé y con el tiempo empecé a ver un punto negro que fue cuando fue seguro y ya no miraba nada. Me dijeron que se había desprendido la retina. Puse mucho silicón y me calaba y ahorita por si el ojo no está yo creo un 30%, ¿no? A mí me gustaba caminar, yo cansando. Estuve conmigo y me recostaban en el sillón donde descansábamos. Se las cerra a mis compañeros y le recostaban a mi jefe que te andaba mal, que andaba mal, pero no me gusta faltar menos trabajo. De una noche que lo veo que se queja. Digo, ¿qué hacemos? Pero ahorita a medianoche ¿a dónde podemos ir? Estuve internado cuatro meses. Me hicieron nueve operaciones que se complicó que se periódianitis. Pues que Diosito nos ayude para... Pues solamente con las tomadas y todo eso, las bolsas, las bolsas, ya dos bolsas, ya dos bolsas. Yo empiezo a despegar la bolsa y es lo que me quema y es que uno usa la caralla. Y después están quinientos pesos, esa pasta. No me pido que me apoye la gente a mí, a mi mamá, porque sí, a veces espera uno. Ay, Diosito santo que la que pueda ayudarnos, ¿verdad? ¿verdad? Es una situación complicada la que estamos viviendo con Mitocayo Arturo. Obviamente, bueno, vemos que él solamente puede contar con su madre y que todo este proceso de cambiar las bolsitas y todo eso tiene que ser con mucho cuidado y tiene que tener el material de curación al momento, porque si no, eso se puede infectar y puede desencadenar más enfermedades. Uno nunca sabe cuándo le puede cambiar la vida. Es el momento de poderlo apoyar. 20 mil pesos es lo que se requiere. Aquí están los teléfonos en pantalla. 81-13-40-20-21. Es momento de apoyar 20, 50, 100 pesos lo que se pueda toda la familia. Bueno, pues estamos en confianza de que todos ustedes nos van a ayudar. 81-13-40-20-21 y estos fueron historias de ayuda. Vamos a apoyar a Arturo en el teléfono de la esperanza. Hugo Santos, ¿con qué volvemos? Vámonos a los famosos. ¡Adi San, de adelante! ¡Bien! 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 Porque quiero que todos, todos, todos bailen conmigo. ¡A poco! Oye, el grupo Fandango relanza su éxito Todos Quieren Bailar Conmigo. Lanzado el 86 y ahora lanzan una nueva versión. Aquí está Fandango que regresa con todo con este tema que es un clásico del pop mexicano. ¡Qué rico! La verdad es que vamos a escucharlo un poquito porque Fandango regresa y regresa bien. Vamos a escucharlo. Todos, todos, todos. ¡Venga, Miguelito! ¡Ea, ea, ea! ¡Ah, a, a, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Bailar Conmigo! ¡Ea, ea! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Quieren bailar conmigo! ¡Todos! Y me sé Autos, Moda y Rock and Roll, muchachos, ¿eh? ¡También! ¡Bien! La Lola Ugo, Ugo Autos, Moda y Rock and Roll Ugo, Ugo Nuestra civilización Ugo, Ugo Autos, Moda y Rock and Roll Y así nos despedimos Con el ritmo de fandango Con el Miguelito Que se sabe todas Estos fue famosos Al instante Y al volver Carlos Cáceres Nos tiene un excelente Viva a ti Pongan mucha atención Porque esto viene Más adelantito Y Freddy Y Freddy Así se despide Y seguimos bailando El brito de Freddy Con su rayo de sol Vean nada más Qué bonito lo mueve Y nosotros somos Viva la V Sábado Y me dio tu querer Que tanto y tanto busqué Y al fin Una dona de Krispy Kreme En un escritorio Que no es el tuyo ¿Pertenece al dueño? ¿O es un patrimonio De la humanidad Que todos podemos disfrutar? Nadie sabe la respuesta Por eso Es mejor prevenir Krispy Kreme Vive en modo dona En Bosque Mágico Coca-Cola Ya abrimos Te esperamos De jueves a domingo Consulta Nuestros protocolos Horarios Y promociones En nuestras redes sociales La emisión Ya está aquí De Mágico Coca-Cola Desde el inicio De los tiempos El ser humano Siempre quiso ir por más Y es por eso Que ya teníamos Coppel Y ahora tenemos Coppel Max Para que puedas sumar Dinero electrónico Porque sabemos Que quieres ver un partido Pero también quieres ganarlo Corremos dos kilómetros Y soñamos con ir por la medalla Porque siempre queremos más Llega Coppel Max El programa de recompensas De Coppel Si tienes crédito Coppel Con tus compras Y abonos Ganas dinero electrónico Que puedes usar En tus próximas compras Conoce más en Coppel.com Mejora tu vida Coppel Prepárate para hacer sobremesa Con la mejor información De los famosos Maite Perroni De plano a Clara Yo no soy una tercera En discordia Todos los chismes Dialogamos las mejores notas Del espectáculo Para hacer de tu comida El momento perfecto Belinda embarazada ¿Qué? ¿Qué? Así que ya lo sabes No te puedes perder El mejor programa El chismorreo De lunes a viernes Cinco de la tarde Por Canal 6 La maestra nos dijo Que ya empezó la temporada De lluvias Y ciclones tropicales Y también que pueda haber Inundaciones Tormentas Y hasta huracanes Podemos enfrentar riesgos A la infraestructura Y a nuestra seguridad Recuerda tener una mochila De emergencia Con tus documentos personales Atender las indicaciones De las autoridades Y no cruzar ríos Ni cuerpos de agua Infórmate sobre las condiciones Meteorológicas Con agua Y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan por tu seguridad Con agua Gobierno de México La COFESE Trabaja para que tú Puedas elegir Los productos y servicios Que más se ajusten A tu bolsillo Y a tus necesidades Cuando compramos el refri Nos esperamos A que tuviera descuento Yo busqué El que gasta menos luz Nosotros necesitábamos Uno que cupiera En la cocina Hoy más que nunca Queremos tener opciones Para gastar mejor Nuestro dinero Con competencia Tú eliges Un México mejor Es competencia de todos Comisión Federal De Competencia Económica COFESE Visita COFESE.mx Que susto me pegó Que bruta Que nunca le había llegado Un teniente por atrás No El Caballo Rojas Su buen sentido del humor Y talento Acompañaron durante años Al cine mexicano Un maestro del albur Y experto en las sexy comedias Cómico que marcó la historia De nuestro país Acompáñanos en el homenaje A Alberto Rojas Sábado 26 de junio 4 de la tarde Por Canal 6 No se pierda el homenaje Vámonos directamente Albi Batí Vamos a enseñar Cómo caminar Cómo caminar los hombres Sí, claro Chicos, chicas ¿A poco ustedes No se han sentido En ocasiones Un poquito cabizbajos O que de plano Su actitud está por los suelos O de plano un amigo Ay, siempre me pasa ¿Qué andas agüitado? Sí, lo demuestras Es lo peor del caso Que la gente se lo nota Por la forma en la que caminas Por la forma en la que hablas Exactamente Y te paras y hablas Tus facciones, expresiones Claro Entonces el día de hoy Quiero mostrarles un video En el cual Pueden ustedes Caminar de una forma Más segura Y expresar lo que en realidad Sienten Y aquí les vamos a mostrar Cómo Tú puedes Con la postura Por ejemplo Principalmente La espalda recta Hombros hacia atrás Pies firmes Y dando un paso De seguridad Sí, en línea Un pie Enfrente del otro Y sobre todo La actitud Que eso sí No puede faltar Ahora vienen Un solito Un solito ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Al paso! Y ahí tenemos Un poquito De lo que viene A ver, quiero que me demore A ver, quiero que me demore A ver Venga Derecho, derecho Esta cámara Acabó Y estamos ¡Al papá ¡Eso! ¡Eso es! La importancia De la firmeza De la seguridad Eso es importante ¡Venga, Hugo! ¡Venga, Hugo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va, ahí va Para que vean Que los abus También vienen ¡Vamos, Berno! ¡Eso es, Berno! ¡Y por qué no se quedan En el baño! Estoy triste Es importante Pero, Berno A mí lo que me intriga Es este No sé La cara que tiene Así como que De repente A mí lo que me intriga Es en qué mueblería Grabaste eso No, es que es mi casa ¿En qué tienda te fuiste? Humildemente, humildemente Pero no Esperemos que les haya gustado Porque esto fue ¡El Viva Tip! A caminar derechito, muchachos Esto fue El Viva Tip Y ahora nos vamos Al rostro De Gina Pastor Adelante Me encanta sentirme 100% mexicana Orgullosa Tal y como lo hace Luz Valdez Que vemos en pantalla Ella tiene 23 años de edad Y es una gran promotora De nuestros vestuarios De nuestros textiles mexicanos Les digo que tiene 23 años Pero desde los 14 Ha empezado a coleccionar Unas cosas maravillosas Cada vez que iba a Puebla Iba a Chihuahua A Chiapas Oaxaca Bueno, al estado Donde ella visitara Compraba uno de estos Vestuarios hermosísimos Hoy tiene una colección Inmensa Uno por cada estado Imagínate nada más Y lo más importante Que con esto Se ha convertido En una gran promotora Del vestuario mexicano Ella es odontóloga Sin embargo Le gusta apoyar A los artesanos Eso me encanta De verdad Eso es lo más importante Y en la que ha apoyado A nuestra industria A nuestro comercio Que es autóctono De nuestras raíces Y es un gran honor Tener y portar Todo lo que nos da Tener y portar Porque es algo De verdad Que hermoso Y bueno Ella lo porta Hay prendas muy padrísimas Que hacen los artesanos Y la verdad Muchas personas No saben valorar Lo que realmente es valioso Como son estas prendas Para que nos regaten Y con un gran trabajo Hechos a mano Con unos colores increíbles Y lo que dices Bonnie Es totalmente cierto Por favor Es lo que ella promueve No regatear A nuestros artesanos Por favor Digo Es un trabajo Lo que les cuesta Como para los tardes Por meses y meses De verdad Que ellos nos realizan Así que hay que valorarlo Y esto fue El rostro de Gina Gracias, gracias Gina Por tu rostro Y vámonos ahora A los famosos Al instante Adelante Pues si esperaban Algo nuevo De Ana Torroja Ya rompimos el ayuno ¿Por qué? Porque vuelve Ana Torroja Con Pero ahora con Alaska Dos de gente Realmente del pop Y este tema Que se llama Hora y cuarto Y ellas se encargaron De postearlo Ya en redes sociales Ya está en todas Las plataformas Vamos a escuchar Yo quiero escucharlo Sí, por favor Ea, ea Hágala, hágala Oye Está muy disco Muy ad hoc Con el día del orgullo Y todo, ¿no? Como que está el tema Para Exactamente Lo apruebas El orgullo gay Es el día Y está muy fin Por eso El tema Lo apruebas Y lo apruebas Chido para bailarlo Está bueno Y la verdad La verdad es que No entendí Bueno En el corte Te explica a Berno Te digo, mira, ven Mira, ven Te voy a decir ¿A poco? Mira Te va a gustar, ven A ver, ¿sabes qué? A mí también Dime Porfa Oigan, no Oigan, y pues bueno Alguien que está muy molesto Porque no han reabierto El teatro como se debe Con todo el público Es Julio Camejo Y él se pronunció En redes sociales Vamos a verlo A ver Transporte público Hasta la madre Que si el simulacro Del terremoto Hasta la madre Actos políticos Hasta la madre Pero los teatros Al 30 y al 50% No vaya a ser Que se vayan a contagiar Claro Tiene toda la razón Toda la razón Ahí está lo que dice Realmente Las personas que viven Del teatro Han sido muy golpeadas Por esto de la pandemia Entonces Él está en contra De todo esto Y sí tiene mucha razón Los transportes públicos Desde que inició La pandemia Están Como dice Julio Camejo Hasta A reventar Pues esperemos Que reabran el teatro Ya como se debe Y que las personas Ya puedan trabajar Esto fue Famosos Al instante Gracias Miguelito Por tus famosos Y al volver En la cocina ¿Cómo vamos Carlos? Con esas costillitas Ya las quiero probar Miren nada más Qué delicia Y también Vienen chacoteando Nada más y nada menos Que a Adrián Marcelo Le gustaría tener una experiencia sexual ¿Con quién? Al ratito Se los decimos Seguimos disfrutando De música Sabón En la cocina En la cocina Y entretenimiento Aquí en tu plomo favorito ¡Viva la B! ¡Sabado! Usar el horno convencional Es tardado El gasto en luso gas Es altísimo Hornea en la mitad del tiempo Usando únicamente El fogón de tu estufa Con Jade Horno El nuevo integrante De la familia Jade Cook Es el único horno Que se usa en la hornilla De la estufa No importa si es de gas O si es eléctrica Podemos reemplazar Más de 15 utensilios De cocina En la mitad del tiempo Que tardaría Un horno convencional Su tecnología De cocción envolvente Recrea una atmósfera En la cual se cocina En la mitad del tiempo Con el propio jugo De los alimentos Y sin grasa Cuenta con la misma Tecnología y calidad Que la ya reconocida Batería Jade Cook Su tapa de vidrio Ultra resistente De semipresión Con válvula De escape de aire Y puño Con infusión De sabores Que permite agregar vino Hierbas O condimentos Puedes asar Hornear Freír sin aceite Estofar Hervir Rostizar Y cocinar Al vapor Son cuatro piezas Multifuncionales Con un precio De lanzamiento Que jamás imaginarías Voy con un 50% De descuento Si Jade Horno A la mitad de precio Pero si es de las primeras 100 llamadas Reciba sin ningún costo Jade Smart Son cinco piezas De la batería Jade Smart Gratis Pero como queremos Que cocine Más rápido y fácil De regalo Te enviaremos Completamente gratis La más increíble Cuchara báscula digital Para que puedas hacer Las recetas Más ricas Y exactas Pero espere Si pagas Con tarjeta de crédito Podrás hacerlo En pequeños paguitos Además Le mandaremos El aliado perfecto Cinco cuchillos De diferentes usos Con tecnología Jade Fabricados en acero Inoxidable Con antiadherencia Pero espere Los gastos de envío Van por nuestra cuenta Póngale tecnología Y color a su cocina Corra a marcar La candidiasis Es la infección vaginal Más común Y no siempre es Por contacto sexual Puede ser en un baño Una alberca O probándote ropa Si tú también te contagiaste Así Usa Lomecambe Día uno Debilita la membrana del hongo Aliviando comezón y ardor Día dos Alivia la secreción Día tres Te olvidas de todos los síntomas Para ti Lomecambe El de las niñas Bien Teresa tiene un don Ayudar a las personas A comunicarse Con sus seres queridos Acabas de escribir anillo Sí Yo le dije Que si esto era real Te dijera anillo Y todos sus clientes Han quedado satisfechos Ahora mismo emocionale Bueno Casi todos Es brujería No me gusta Brujería Bruja Me veo como bruja La Medium Lunes a viernes Cuatro de la tarde Por Canal 6 Un hogar feliz Es aquel que se alimenta Del amor Y cariño De la familia Por ello te presentamos Arcadia La Silla Un lugar único Para vivir Con increíbles amenidades Juegos infantiles Áreas de picnic Cancha polivalente Y ejercitadores Ven Conoce y vive En Arcadia La Silla La mejor vista A las montañas En Juárez Un hogar sólido Una vida feliz Tiene usted un colchón Tan viejo Que solo duerme La mitad de lo que necesita Y solo tiene la mitad De lo que cuesta uno nuevo Super colchones Le tiene la solución Completa Mita y Mita Usted solo paga La mitad de su colchón Y la otra mitad La pagan super colchones Y sus proveedores Mita y Mita La solución Completa Somos de los que festejan El compañerismo De los que se entretienen Y le ponen ritmo No importa el que dirán Importa el cómo Pasar la increíble Los grandes momentos Saben mejor acompañados Ponle más intensidad Ponle Seafruit Empecé a creer Por una pelea Octavos de final Y vamos perdiendo Y el Coribac Lanza el balón al fondo Y cuando viene Que le clamo un gancho Yo creí Yo pude Justo lo que le metí En caliente.mx Descárgala Regístrate Y obtén 400 pesos De regalo Le recordamos Que en nuestras historias De ayuda Tenemos a Arturo Ortiz Hernández Llevamos Llevamos una cantidad Que todavía No completamos la meta Vamos a hacer El último tirón Tiene que marcar Al 81 1340 2021 Él tiene una peritonitis complicada Y también tiene ceguera Tenemos que encontrar 20 mil pesos Para tener los cuidados Necesarios Solamente cuenta Con el apoyo De su madre De 88 años Marca el 81 1340 2021 Nos falta todavía Para llegar a la meta Vamos a ver El último tirón Levante ese teléfono Y haga la aportación Que pueda su corazón En las historias De ayuda Y nos vamos directamente Porque ya está listo Carlos en su cocina Adelante Mira que belleza Ya sacamos las costillitas Aquí están Ahora si Vamos a ponerle Los complementos Que son nuestras papitas Con cebolla Bastante sabor Ahí está Mira Vamos a ponerle Un poquito más Para que tenga Buenas guarniciones Y ahora si Todo el juguito Todo esto Mira No Mira Nunca se me había antojado Tanto una cheve caliente El lobo se ve Exquisita ¿Le puedo absorber allí? No, no Espérame Espérame Es aquí Aquí está el platillo Ahí te tengo Ahí te tengo Allá guardadas Unas heladas En el ref Vamos a ponerlo De este lado Para que puedan agarrar Ahí están sus patitos Y adelante Por favor Y este es un a pie ¿Verdad? Así, así A pie A pie de boca Vámonos Costillitas ¿Quién quiere? Espectaculares Pues compren Méndigos Ahí vienen todos Ahí vienen todos Como estampida Como estampida Todos Una papa pues Alcancé Está bueno Les voy a dar Hombre Andy Le agarren costillitos Ahí están Mira verdito Allá Mira qué belleza Todos conviven de la cocina Esto es la receta De cocina Muy buena Ahí guárdame tantito Carlos Porque ahora nos vamos Al viva trend Y adelante chiquillas Sí Mi querida Moni Bueno Les voy a enseñar Cómo podemos usar De diferente forma Nuestro body ¿Ok? Normalmente lo abrochamos En la parte de abajo Que parece como tipo Un traje de baño Sí Un traje de baño Completo Hay unos bodies Que sí se abrochan Y hay otros Que ya vienen cosidos Pero bueno Vamos a usar En este caso Uno de los que se abrochan Lo que vamos a hacer Es que la parte de adelante La vamos a pasar Por abajo del body Lo vamos a pasar ahora Por enfrente Y vamos a abrocharlo Con la parte de atrás ¿Ok? Y ya nada más Lo único que vamos a hacer Es esconderlo un poquito Y de esta forma Nos va a quedar Como un crop top Y ya es una forma Diferente de usar Nuestro body Oye A mí me encanta Porque cuando utilizo Este tipo de bodies La verdad Es que no me gusta Ponérmelo tipo Como calzuchito Como debe de ser Es incómodo Sí, claro Entonces otra manera De poderlo utilizar Y podernos ver espectaculares Valeria Me encantó Y así enseñamos Un poquito más de piel Y para este calor Mucho mejor Mucho mejor Espero que les haya gustado Esto fue El Viva Trendy Gracias, gracias Valeria Por tu Viva Trendy Y llega el momento Para estar Chacoteando Y ahora ¿Quién nos va a acompañar En esta bonita sección? Se nos fue Dice que agarró un avión Se metió de polizonta Y se fue lejos Muy lejos Y oye No se vayan ¿A dónde? ¿A dónde anda? Se nos fue a Italia ¿Qué? Nada menos Ella no se anda con cosas De andar aquí cerquita Dijo Yo me voy de vacaciones Porque mi patrona Me paga re bien Y me voy a Italia La conoció en redes sociales De seguro Exactamente Pero para tener esta sección Se queda El seductor de Maurice Lafayette Y viene Maurice Lafayette Vean nada más Qué porte Qué granura Él Con esto también Ven para acá Hola, hola Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si la vas a besar Bésala bien ¡Ándale! ¡Qué buenas ayer con ustedes! Hola, Maurice La verdad es que no me los pierdo A mí me encanta Canal 6 Y no me pierdo toda la programación Hola, Kike ¿Cómo estás? Maurice Un gusto que nos acompañes Un placer A ver cuándo te he visto No, no Y después te he desvisto Estoy bien así Pero bueno ¿Qué les cuento? Bueno, Maurice A la que quieren desvestir Esa otra ¿A quién? ¿A quién? A la mismísima señora Pastor ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué me metes? Pues ya me enteré ¿No se enteró usted? No Por supuesto En ese enserio Mire lo que pasó ¿Qué pasó? ¿A quién me gustaría tener una...? Experiencia sexual Mañana a las 8 Aquí visito Pues es que luego Me puedo meter en un problemón Si digo Bueno Si dices que quién Las reglas son simples Bueno Oh, qué fuerte Yo digo que hay que usar la licuadora Adrián ¿Estás soltero, hombre? ¿Cuándo vas a poder responder esto? Sí, este Con Gina Pastor ¡Ah! Mírala acá Mírala acá ¿Te gustan las Cougars? Es una guadrilla ¿Podría ser tu mamá? No, sí, sí ¿Podría ser tu mamá? Mira, mira Hasta mi abuela Seguro ya no fue la experiencia A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes en tu cabezota, Adrián Marcelo? Si es un cumplido No, las cosas no se hacen así, Quique ¿Cómo se hacen? No, no, no Adrián Marcelo Ahorita te mando mi teléfono Es cierto Nada más porque sé que estás bien menso No, nada, de veras Exijo respeto a Adrián Marcelo Que sea la última vez que me andas mencionando Pero, ¿qué? ¿Qué golpea, Maya? Hoy día Me dijo Cougar ¿Por qué me dijiste Cougar? No Se supone que lo iban a cortar antes No sé por qué No, qué barba Ya no se estén peleando Y nada más porque no quiere, señora Adrián Marcelo Mándale flores, chocolates y bombones No hay mujer que se resista Al exceso de atenciones Y si no Pues aquí estoy yo No, no No, no Corazón 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 No, Doris A ver, no entiendo ¿Eres o no eres? A mí me encanta ser Para ti ¿Qué más, Doris? Y miren nada más lo que pasó Luis Manuel Ávila nos cuenta Que ya va a estrenar un programa en Bolivia Se llama Peluchosamente ¿Qué? ¿Cómo te fue en Bolivia? ¿Y cómo se da este proyecto de Peluchosamente? Pues justamente Como decíamos de la pandemia Resulta que yo hace unos tres años Fui a Bolivia A dar show con Ludoviquito Tenemos el show de Ludoviquito Nos fue excelente Y ahora que se despejó en la parrilla de ATV Obviamente se llama Peluchosamente Porque lo pensaron para Junior Peluche Entonces ya que me conocieron Se dieron cuenta que podía hacer Algunas cosas más Y a Junior solo lo usamos para un sketch Y el programa lo condujo Luis Manuel Ávila Me permitieron pasar en la parte creativa Entonces conducía Producía G&G Producciones allá en Bolivia Y Manuel Jiménez aquí desde México Y me permitieron estar en la parte creativa Hicimos entrevistas Hice cápsulas, reportajes Grababa cuatro programas Venía a México a hacer entrevistas Y hacía entrevistas a actores y actrices bolivianos A escultores Entonces hicimos una cosa un poco integral Lo que están diciendo ahorita Esto fue Chacoceando 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 No, no, no Listo ¡Corre! ¡Corre, Miguel! ¡Corre con los masos! ¡Vamos! Venga, Miguelito Venga, Miguelito ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tiene uno, dos, tres, cuatro, 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 un minuto con tres segundos! ¡Vamos con la pareja retadora! ¡Carlos Posadas y Carlos, porque ellos fueron los ganadores del pasado! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Y comenzamos! ¡El tempo comienza en tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Y rápido, rápido! ¡Creo que no va bien! ¡No sabe brincar, no sabe coordinar! ¡Y vemos que está bien tronco para la cuerda! ¡Vamos, vamos! ¡Háganlo, chicos, de agua y de naque! ¡Vamos, órale! ¡Viene! ¡Viene Carlos Posadas! ¡Él va a bajar! ¡Él va a bajar! ¡Obviamente, todas esas costillitas que se comió! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Viene, viene! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Viene, ahí va! ¡Una, dos! ¡Listo! ¡Corre, pobre! ¡Buenos pasos! ¡No! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Se hicieron bolas! ¡Y viene corriendo rápidamente! ¡Él va descalzo! ¡Él perdió un tenis! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Y ahora vámonos a hacer la torre de bastos! ¡Una! 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 ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y! ¡Y! ¡Ganadores! ¡Quinque y Miguelito Díaz! ¡Y! ¡Y! ¡Vamos ahora con la meta de ayuda! ¡Gracias por su aportación! ¡Tenemos 19,200, 900 pesos! ¡Bravo! ¡19,900 pesos! ¡Ganadores para ayudarnos! ¡Y eso fue! ¡Mira! 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 ¡Mira!